Con Ultrasan Materiales en la mañana de este miércoles hizo entrega en cada una de las sucursales de Santander la rifa un televisor Smart de 55 pulgadas entre todos sus clientes. En Barranca Bermeja el feliz ganador fue Don José, residente en la vereda Los Aureles del Corregimiento del Centro. Con las muchas gracias y de nuestro señor. ¿Qué compró? Compré unos... ¿Qué compró? Materiales. Para las casas. ¿Cómo le dijeron que se había ganado? ¿Cómo recibió la noticia? No, pero esta mañana me dijeron que a las nueve recibí la noticia y me dijeron que me había ganado un televisor y que estoy muy contento. ¿Y ahora qué va a hacer con él? Llevármelo para la casa. ¿Dónde lo va a poner? A ver el mundial, claro. La gerente de Con Ultrasan Materiales de Barranca Bermeja explicó cómo fue el sorteo y la forma como Don José resultó ganador. El sorteo se realizó por la compra a partir del 6 de abril hasta el 10 de junio. Teníamos esa campaña y el sorteo se realizó hoy a las 10 de la mañana en las instalaciones de Con Ultrasan Materiales. Junto a Don José estuvo su hijo para recibir el televisor de 55 pulgadas que estrenarán con la inauguración del mundial de fútbol y su primer encuentro entre Rusia y Arabia Saudita. No, pues una felicidad muy grande, la verdad pues no esperábamos este premio, pues gracias a Con Ultrasan que nos dio este premio tan grande y pues para él fue como un regalo del día del padre. De bien gusto. Con su televisor Acuesta, padre e hijo trasladan el premio a su hogar remodelado también con materiales como Ultrasan y dispuestos a disfrutar de esta agradable sorpresa.